bueno vamos a hacer el segundo intento porque no lo he grabado hemos tenido un momento histórico y no lo he grabado me cago en la mar hemos conseguido aquí tenemos ismael hemos conseguido el tope de gama la amarillo pistacho y ésta sí que tiene las puertas las puertas eléctricas lo tenéis aquí y estamos haciendo el experimento que no lo hemos visto la primera vez pero ahora ya en la segunda vez ya ya vemos ya sabemos el resultado pero antes no lo sabíamos la puerta cuando se cierra no sabíamos si se aplastaba a alguien y vamos a poner a mano estábamos ahí mirando a ver si se aplastaba a manu o no está abriéndolo con el mando y ahora vamos a ver si la puerta aplasta o no aplasta a manu con el escudo y de doble extra dominarles ojo hace un poquito de presión está moviendo un poquillo para tener en cuenta que estaba en pistacho está carga de proteínas está cargada de proteínas bueno si la otra la otra y la otra no tenía la otra no tenía que alguno lo habrá visto y habrá dicho no tiene no tiene esta sí que tiene usb en las puertas para dejar aquí móvil y que se cargue tiene lucecitas que la otra tampoco tenía lucecitas ambientales que la otra no tenía porque era el modelo básico básico tener luces ambientales por todos lados este modelo en la otra también tenía la básica tenía el portón trasero eléctrico y éste también tiene el porteo trasero eléctrico y la verdad es que es una pasada me han dicho que igual tiene hasta cargador usb 22 puntos de carga usb pero también carga inalámbrica está y ahora miraremos el teléfono de manu a ver si se le carga o no en los los pedales son diferentes en esta y si hay que poner play and pause en la otra eran normalitos eran oscuros normales de los de toda la vida y luego tenía algunas cosillas y los botones del medio esta tiene cosas ahí en el botón del medio que la otra no tenía prácticamente ninguna cosilla el amarillo este pistacho me mola es así un poco que te gusta el amarillo pistacho como pistachos todos los días en serio y si todos los días pistachicos para romper el ayuno me ha gustado la bandeja está en esto para un viaje largo tío pasa aquí te pones aquí tu portátil faltaría aquí unos enchufes ahí usb se molaría o un enchufe un enchufe 220 voltios ahí lo damos exactamente eso y pues aquí en autocaravana pones aquí un portátil enchufas ahí el portátil verdad y tú que estás todavía trabajando por ahí aunque ya sabes que los portátiles ya en condiciones tipo c incluso desea y si tiene amperaje puede alimentar suficiente potencia verdad si tiene amperaje sc debe alimentar el portátil de momento sólo hay ahí no hay usb está en la puerta así que hay tener cuidado que si enchufas el portátil en la puerta y la abres tienes un problema sale el portátil hace puñetas cuéntame las lucecillas están muy interesantes también para en zonas de oscuridad para encontrar la manilla claro que habrás que tengan un poquito y la proyección del externo aquí del retrovisual al suelo te has dado cuenta de ese detalle sí sí es chulísimo esto que es como no se me recuerda como a wadman o algo así no vaya si lo ponen hacia arriba viene doble extra no ahí está respetando un poquito por lo que veo el diseño de este tipo de rombo un un poco un rombo aplastado lo que hacía tiempo que no veía en un símbolo de volkswagen tan grande te has visto te has visto pedazos de no tan grande como el de lobo extra es un palmo como bien sabes está llevando todos los símbolos en gigante en plan muy grande yo soy en ese sentido de esperar o sea es del mismo tamaño es un poquito que son iguales bueno vamos a probar la tío que quiero dar una vuelta vale desde ya y vamos a leyesca viva este tema si nos sorprende que seguro que sí fíjate cómo se nota el que es la plataforma mbe que el freno de disco tras el freno de tambor detrás aquí el tambor lo veis ahí si hay un tambor realmente a mí en su día lo vi dije tambor detrás pero es que aquí tienes que tener en cuenta que estos coches llevan detrás el motor de tal manera que el freno es regenerativo en la parte trasera y entonces realmente este freno está de adorno prácticamente no se usa nada está todo el rato frenando la tracción y la frenada regenerativa se hace sobre esta rueda entonces el freno prácticamente no se usa muy poco bueno vamos a probarlo tengo el modo director que está guay que graban las dos cámaras a ver mano como dices que la furgoneta este gigante si te gustan los coches grandes como a mí esto te va a encantar porque veo un kilómetro del salpicadero aquí hay metros cúbicos para rabia pero para bien aquí puedes hasta bailar hasta una posición de yoga de piernas aquí no 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 si fuese es otro otra o tres o otro 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 vamos a intentar no tocar el tema los pitorros esto no lo hace el modelo griega te lo juro no lo hace no lo hace te los llevas puestos los palotes sabes por qué no porque van a ponerle la visión esa que todavía no lleva la visión y los sensores de aparcamiento es que madre mía por cincuenta y pico mil euros y no te ponen los sensores de aparcamiento eso sería una pasada ni la sierra ni ni poco por aquí por la ciudad cargamos allí venga tira para arriba venga vamos para arriba vamos a ver la sierra en la furgoneta vamos a subir por primera vez con más voltios meletra con cuánta autonomía hemos salido con un 35% 137 kilómetros pero hay que tener en cuenta que vamos a subir como prácticamente el nivel del mar hasta 2.000 metros más o menos no ahora mismo estamos a 700 estamos efectivamente de 700 a 2.000 2.000 y algo una pendiente de la leche y una temperatura que va a ir bajando considerablemente según nos vayamos acercando aunque hoy es un día muy cálido ya estás quitándole mérito tío hombre pero si un contraste un contraste va a bajar la temperatura o no 10 grados mínimo pero según el galletas no llegamos 136 kilómetros no pero es que subir y bajar a la sierra al menos se tiene que hacer un consumo de 100 kilómetros la contabilizado no vamos a hacer una cosa vamos a poner a cero pon a cero pon a cero el contador el contador si esto pues espérate vamos a ver vehículo dentro de vehículo desde la salida que explota todo hay que leer cero de decenes empezamos de decenes a cero ahora va a gastar lo que no está escrito para subir pero luego vamos a regenerar pero tú has hecho pruebas con mil coches yo también con menos pero qué consumo estima vamos a hacer aquí pues mira especulaciones no pero real una vez que suba y baje ya con la regeneración cuánto crees que ha consumido 20 yo digo que yo veo 20 más o menos mojate de algo otra cosa tengo un partido pero bueno que optimista soy tú 25 has dicho que la subida y la bajada la subida y bajada de bajada de 21 como ha dicho 21 pues yo me iba a mojar y vamos a estar en 19 ahora mismo tú tienes 134 kilómetros y tú crees que aquí ahora mismo en cene vas a llegar con 100 kilómetros de autonomía más o menos 90 100 90 siempre en educación y mojate tú que tienes 30 no voy a pensar en cálculo o sea si yo me meto en el navegador ahora mismo hasta la estación cuántos kilómetros 30 y 36 36 es que echando los cálculos con la bajada que hice que me cargó un 6% para tener razón y 22 no llegamos estoy aquí si estuviésemos en el típico vídeo de mi amigo galleta y eso por qué porque porque mira o sea 49 kilómetros 22 por ciento no sé si lo veis no pero no sólo no llegamos sino que más de una diría no volvemos ya no sería no llegamos salió con 30 por ciento fijaros la técnica a mí me flipan las pendientes tenéis que tener en cuenta que aquí muchas veces se ven coches de colores como blancos y negros así raros y es porque aquí vienen muchas marcas a probar los coches térmicos porque exige muchísimo a un motor térmico el que no haya el que no haya oxígeno pensar que estamos cerca de mil y pico metros mil y 500 estábamos ya por aquí por ahí por ahí se va a pasar de mil hace rato y los motores atmosféricos sufren mucho cuando hay poco oxígeno este también lo está sufriendo verdad al final más voltios ha salido con la suya he liado estos tres y me los he llevado a la sierra una vez más hemos subido a la sierra vamos a comer en la sierra aunque no se lo merezcan que han quitado los puntos de carga gratis y estamos llegando con 16 por ciento de batería 29 kilómetros estamos aquí como decía el abuelo coja meta la suegra meta al suegro también que salió también que otro que el coche eléctrico es una falación vamos cuatro en el coche no llevamos a la suegra porque no hemos encontrado una suegra llevamos el aire acondicionado puesto verdad todos subiendo montaña y no hay ningún problema se puede viajar tranquilamente con un picharraco enorme eléctrico en toda la boca bueno hemos llegado a sierra nevada arriba de la montaña pero seguramente más de uno estará sacándole pegas a este momento pero 134 de salida y ahora 20 kilómetros de llegada hemos gastado cuántos kilómetros de subida un porrón 110 kilómetros subiendo qué dice pero hay que aclararlo vale el coche te está diciendo una estimación de consumo o sea no es que hayamos gastado lo que hay que mirar es el tanto por ciento que hemos gastado de batería en unos kilómetros porque ahora cuando empecemos a bajar verás tú como esto aumenta exponencialmente porque de repente dirá oye que no gastamos nada entonces tenemos 150 kilómetros de autonomía no son datos reales al final es toda estimación realmente el coche está estimando que subiendo gastando 56.9 kilovatios hora a los 100 vas a andar 19 kilómetros más si ahora empezamos a bajar sigues con esa media claro si sigues con ese consumo bueno manu la he liado a manu el pobrecillo tenía cosas que hacer al final como nunca te consigo enganchar le va a costar hoy encima como son los lunes que va a tope el pobre y lo hemos liado y lo hemos traído de excursión aquí a sierra nevada vamos a comer aquí he usado aquí una pizzería escucha si es que si me sube aquí yo quiero esquiar escuchar marca corta que pena que pena en fin hemos conseguido subir con un 30% de batería sin duda un coche gigante es un coche gigante cualquier otra persona hubiese sudado sí sí no sí porque no conoce más o menos el sistema y y sobre todo que dice no vuelvo no claro efectivamente pensando en la vuelta de un 12 por ciento batería no vuelvo la gente diría no vuelvo pensar que si tienes un coche de gasolina esto ahora cuando bajemos vamos a cargar el depósito ya vamos a generar gasolina gratis y gracias a todo el sistema electrónico que tiene el vehículo lógicamente finalmente he subido a granada una vez más con el ida más me gustaría más me gustaría hacer este vídeo desde málaga ver si consigo una ida más para hacer málaga sierra nevada otra vez con desde con toda la carga de a mí me molaría por hacer todo el viaje entero y demostrar que puedes ir con esta pedazo de furgoneta que parece preciosa está muy bien me gusta un montón y compararlo con los miles de viajes que ya llevan un coche hago pruebas con él no he conseguido no hay manera con de en málaga no me dejan la gente de los de el niro y todos estos no quieren saber nada de publicidad no quieren saber nada de que haga vídeos con el coche yo creo que hay marcas que no invirtiendo muchísimo dinero tirándolo por la alcantarilla no quieren que no quieren publicidad no porque ellos prefieren vender coches de gasolina piensa que tiene mucho miedo tiene mucho miedo al tema mantenimiento tiene mucho miedo al tema revisiones pensar que muchos talleres concesionarios y ganan muchísimo dinero cambiando aceites bujías válvulas está claro que tú les hagas promoción de los vehículos eléctricos y que dejen de vender esos vehículos que tienen un mantenimiento muy grande eso es un problema para ellos tienen miedo yo sé porque me lo han dicho en algunos talleres que ellos no les da miedo les da miedo el coche eléctrico por el tema de el mantenimiento que no tiene el mantenimiento pero bueno se irán adaptando las plantillas irán adaptándose y la gente pues oye habrá que ir formándose en otro tipo de repararlos y también es que son una reparación diferente es un tema de bms es un tema electrónico un tema y mucho más complicado que un arreglar un pistón todos entendemos lo que funciona un pistón como funciona una válvula pero la gente no sabe cómo funciona un transistor no sabe cómo funciona yo que sé un microprocesador cómo funciona un condensador no saben los fallos que yo quería comentar también que los fallos que tienen muchos vehículos eléctricos la reparación es muy 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 barata lo que pasa que los fabricantes no se la quieren jugar y mandan la batería completa y eso es un error tiene que empezar a plantearse dar cursos a la gente de los talleres y que esta gente de los concesionarios baje la batería abra la batería cambia el módulo tal cierre la batería la vuelva a subir al coche y el coche para el típico cambiar piezas que al final hace un trabajo más mecánico no técnico y ahí es donde hay que diferenciarse claro yo creo que los talleres deberían de empezar a plantearse eso es reparar las baterías que son temas modulares lo que pasa que hay que saber qué hacer cómo hacerlo porque las baterías siempre tienen energía y es muy peligroso a alguien que no sepa meter la mano ahí porque se puede quedar pegados son 400 voltios de corriente que siempre están ahí entonces abrir una batería y cambiar pie de una batería hay que hacer hay que especializarse pero bueno espero que os ha gustado este vídeo yo creo que aquí tenemos ya para uno y medio y regenerando y regenerando bueno